La carretera frente a mí Piso a fondo, busco su fin Subo la radio, no puedo dormir Las piernas densas, voy a caer Una silueta singular Tras la curva, se sube sin más Con su presencia, renací ¡Prende la llama! ¡Escobarde! Sueño, camino del infierno En un viaje sin frenos Busca derrotando Sueño, camino del infierno En un viaje sin frenos Busca derrotando ¡Escobarde! 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 ¡Esa señal me indica el final! Nos preguntamos quién quiere parar, por más que insista su majestad, ¡no pienso dar marcha atrás! Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando Sueño, camino del infierno, en un viaje sin frenos, en busca derrotando